Bueno, mi nombre es María Mejía, estoy aquí para invitarlos a una conferencia muy importante que vamos a tener de mujeres en el Carolina del Sur, en Myrtle Beach, de el abril 12 al 15. Mi cumpleaños es el 11 de abril y voy a estar ahí. Es una conferencia de líderes, mujeres líderes que están viviendo con el VIH y somos muchas. Les digo a todos, por favor, que se unan a nosotros. Yo he estado ahí muchas veces y es importantísimo la unión, empoderarnos y tener esos lazos que solo nosotras, las mujeres viviendo con esta condición, sienten. Bueno, ya saben, es para Positive Women's Network, para todos los Estados Unidos y las islas. Amor y luz, goodbye.